Esta clínica se llama Clínica de Atención Integral a las Adicciones. Se encuentra ubicada en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que forma parte de la Facultad de Medicina. Se conforma de tres áreas, el área de psiquiatría, el área de psicología y el área de trabajo social. Esta clínica representa un espacio para los universitarios que requieran este apoyo, un espacio abierto, un espacio sin juicio, un espacio en donde ellos puedan expresar sus problemas o las necesidades que tienen en su vida. La formación de la clínica no ha sido un trabajo sencillo. Se ha podido lograr debido a que hemos trabajado en equipo. Entonces, eso ha ayudado mucho a que estemos logrando lo que está sucediendo ahorita. Es muy satisfactorio ver que una persona pueda mejorar. Que una persona se sienta más tranquila en su vida, que deje de consumir o que tenga un control en relación a su consumo de sustancias, que se involucre más en sus actividades académicas, deportivas, familiares, interpersonales. Definitivamente es muy satisfactorio. Es lo que yo creo que nos hace venir aquí a trabajar todos los días con gusto y estar contentos de estar aquí trabajando en la universidad. Esta clínica representa también el orgullo que es formar parte de esta universidad.